Acá, estamos charlando. La cámara nos sorprende. Fuerte la grabación de seguir a Lévar. Gracias. ¿Podés contar esto que ibas a contar en la pausa públicamente o no? Sí, no, estábamos hablando de la pandemia, porque él me dice que nos encontrábamos en el avión y él decía, no, hace dos, tres años. Y yo digo, no, hace dos, tres años no estaba laburando acá. De haber sido 2016 que viene a ser el hipnotizador. Y claro, fue la pandemia en el medio, ¿no? En el 2020 y eso nos hizo mover un poco toda la perspectiva. Pero claro, yo le decía eso, que en mi caso al menos, y yo creo que en el caso de algunos, que estuvimos dos años trabajando muchísimo menos y después cuando se abrieron las compuertas del mercado otra vez, es como que ahora, bueno, no sé, yo estoy con un montón de trabajo de pronto apareció, pero bueno, no es el caso, desgraciadamente, de la mayoría, ¿no? Así que así está la situación. ¿Qué te une con el Uruguay, Leo? No, perdón. No, no, seguís. ¿Qué te une con el Uruguay? Y ustedes. Sí, la gente. Cada vez que vengo acá, tengo amigos, tengo gente amiga, tengo afectos, tengo trabajos que me gustan. O sea, y además lo que decíamos ayer con Marco, porque con Marco Caponi, que vinimos justamente a hacer la presentación de una peli que se estrena hoy acá, que se llama Asfixiados, y decíamos, uy, uno llega acá, decía Marco, si ya es como que te relajás. Es increíble cómo nos perciben con esa paz. No creo, claro, no creo que ustedes se auto-perciban con esa paz, pero es cierto que estamos allá re locos. Pero si uno percibe que va y hay otro nivel de ahora. Hay algo de una locura que tiene Buenos Aires que en algún momento va a haber que parar también, no sé bien, ¿no? Yo no participo tanto de esa locura, pero a veces no te queda de otra. Vas al banco y te enfermás, ¿no? Digo, quiero decir. Te vacunan, ¿viste? Con el tiempo, con la gente, siempre pasa algo. Nunca hay lugar para estacionar en el caso de que vayas con auto. Alguno te putea porque no podía, no sé qué. ¿Entendés? Siempre hay un motivo para decirte algo feo. Bueno, pero acá pasa lo mismo, ¿eh? Acá pasa lo mismo, ¿eh? Capaz que coincidió justo, pero ya nos estamos confundiendo. Me imagino, me imagino. Nadie está en ese sentido. Leo, ¿mate dulce o salado? Amargo. Amargo, perdón. Salado. Bueno, hoy no es mi día. A mí me gusta el mate dulce y salado. El salado me fascina. Hoy es un día que no, no. No, no, arranqué con todo. Vamos a implementarlo a partir de ahora. Mirá, dulce, mate salado. No sé, capaz que funciona. Está salado, vos. Hacé la prueba, Leo. Hacé la prueba. Hacé la prueba, pues, mirá. No, en este caso, en este caso no está salado. La pregunta puede ser, ¿serva uruguaya o uruguaya? Mirá, yo la mezclo, yo la mezclo. La Argentina tiene mucho palito, ¿no? Claro, la Argentina lo que pasa es que tiene mucho, es como si tuviera mucho aire. Y la uruguaya es una patada en el pecho. Y la uruguaya es muy, tiene mucha estructura. Entonces, yo las mezclo. Le pongo, de pronto, no sé, probablemente un par de orgánicas de allá, que son como suavecitas. O sea, es una yerba a las varagas. Sí, y le mezclo las que vaya consiguiendo uruguayas allá. Allá se consigue mucho la amarilla, que es la que más se exporta, que es bastante fuerte. Pero bueno, a mí me gustan otras, ¿no? Hacé la prueba y poné el sal. Que no voy a dejar. Bueno, a partir de ahora. Bueno, capaz te inventamos, capaz que. Cuando estés deshidratado. Usted medio tira para abajo, un poquito de sal, le tú pate esa lágrima. Exacto, exacto. No, bien, estoy contado. Hoy se estrena en nuestro país Asfixiados. Exacto, hoy se está estrenando Asfixiados, que es una peli que justamente rodamos acá, entre Punta del Este y Montevideo. En la parte de estudio se hizo Montevideo. Y bueno, está buena, está muy divertida con Julieta Díaz, con Marco Caponi, con Zoe Hochbaum. Y vamos a ver cómo va, ¿viste? Siempre el cine es una apuesta, y más justamente hay algo que cambió mucho con el tema de la pandemia, que es el tema del cine. Cambió completamente la manera de ver, la gente va cada vez menos a los cines. Las series tomaron todo. Las series chuparon todo. Pero bueno, al mismo tiempo sería interesante también que las series se puedan ver en cine. Porque hoy con el nivel de calidad que se hace en las series y el nivel de calidad de imagen y de... Bueno, quizás está bueno. No, y además la atención que pones estando en el cine no es la misma que de repente estás en tu casa mirando una película. Mirá, hay una anécdota que es muy linda, que justamente el otro día estaba en España en una especie de coloquio, en un festival, en un coloquio en relación al cine, qué va a pasar con el cine. Pin, pin, pan, pan. Trueba, ¿viste? Que son como, bueno, unos expertos y teóricos además del cine. Y alguien contaba, alguien contaba y dice, no, porque mi sobrinito vio Jurassic Park 10 veces ya. La vio en casa y la ve y no se la para de poner y la ve y la ve y la ve y la ve. Y de pronto un día la están pasando, pasan una función especial en el cine. Entonces, los vamos a ver al cine. Y no la pudo terminar de ver porque le dio miedo. ¿No? Digo, hay algo de la experiencia cinematográfica que es muy diferente, así como la experiencia teatral, ¿no? El sonido, los efectos especiales, todo como que se dimensiona mucho más, ¿no? La atención, como dice Cuca, estás ahí. En principio, largar un poco los teléfonos, ¿viste? Que a vos te dan ganas de decir, bueno, basta, no lo quiero, sacámelos de encima, ¿viste? Tal cual. Porque hay algo de esto que ya estamos como represos, ¿no? De no podemos mirar una obra de teatro una hora y media sin estar viendo a ver o sin que alguien te diga, che, ¿dónde estás? ¿Qué pasa que no contestás? Pasaron diez minutos, ¿qué pasa que no contestás? Estamos todos como ya muy locos con ese tema, ¿no? Muy ansiosos. Ansiosos o no podemos mantener o disfrutar de algo que sea también o solo para nosotros, ¿no? Porque también es, estoy acá en el teatro, ya lo tengo que estar. O en un concierto. Estoy acá, estoy acá en la tele, ¿no? O en un concierto, ¿no? No estás en el concierto si no lo estás poniendo en Instagram. Es como una necesidad de compartir constantemente. Y a mí me pasa, ¿eh? También, digo, nos pasa todo. Nos pasa todo. Volviendo a la película, Asfixiados, es una historia de pareja, pero que se puede llevar a la vida misma en general, eso de asfixiarse. Mirá, a mí me parece que lo más lindo que tiene la película es que formamos un gran equipo. Formamos un equipo precioso de laburo entre nosotros, con Juli, con Marco, con Soy, con Luciano Pocamis, que es el director. Un grupo compacto de actuación, ¿viste? La película es como si fuera cuatro tipos metidos en un barco. Esa es toda la película. Bueno, pasa que a nivel imagen, a nivel, ¿viste? Parece que de pronto estuviéramos en, no sé, en Francia, en los mares de no sé dónde, ¿no? Porque es como gente de guita, ¿no? Que tiene un barco, que tiene los autos y no sé qué. Que pronto explota, empiezan a explotar diferentes conflictos que estaban subyacentes hace mucho tiempo. Pero el tono de la película es un tono muy lindo porque es un tono bastante de comedia. Me tocó hacer un personaje bastante bestia, muy tipo así como medio machirulón, estructurado, con guita, que medio como que, ¿viste? Se siente poderoso y... Se lleva todo por delante. Se lleva un poco por todo, un capricorniano, así que es como un tren que va para adelante. ¿Cómo te va ese personaje? Mirá, me salió demasiado sospechosamente... Te odiaste. ¿A mí adentro de dónde agarrás? No, no, pero bueno, a esta altura lo bueno que, bueno, cada vez a medida que estás más grande vas soltándote más también para los personajes, los vas dejando entrar un poco más cada vez, ¿no? Porque como no, hay algo ya que estás más seguro, yo creo, supongo, ¿no? Que cuando estás más seguro de tu identidad, te dejas permear, ¿no? Como mucho más por los personajes, ¿no? ¿Y después te gusta verte en la película? No particularmente, sobre todo porque no tenés la objetividad. Quizás me gustaría ver una película que yo hice hace 10 años, ahí sí la podría ver con objetividad, con pasmosa objetividad, porque a veces, claro, porque sos muy objetivo cuando lo ves después de mucho tiempo. Al toque que la acabas de hacer es difícil tener y poder apreciar una película con objetividad, ¿no? Leo, hablános de Territorio, esta obra que vas a estar presentando en el Teatro El Galpón. Sí, bueno, el Territorio es un espectáculo que no, yo ya no lo digo espectáculo porque no es un espectáculo, es una experiencia para mí, es una experiencia para la gente y para nosotros, no es un espectáculo como tal, no es que decimos, che, estoy haciendo teatro o estoy haciendo un concierto, sino que es una experiencia teatral, musical que compartimos con el público que vino esa noche. Primero porque ninguna función es igual a la otra, son siempre completamente diferentes porque estamos laburando a Montevideo, al Galpón, vamos a venir Fernando Tarrés, que es, bueno, como con él hemos creado de alguna manera el espectáculo o la experiencia, Richard Nand, que es un percusionista de la bomba de tiempo y al mismo tiempo toca viento, toca trompeta de manera extraordinaria, ellos están muy acostumbrados a improvisar y va a venir María Heinen, que es una cantante excelsa, maravillosa. Entonces, como les decía, ninguna función es igual a la otra, son todos relatos en primera persona, muy atravesados por la música y muy atravesados con el propio contacto que yo voy teniendo con la gente porque, bueno, yo miro a la gente a los ojos, quiero decir, a los que pueda ver, digo, porque el galpón es grande, ¿no? ¿Y qué te sedujo de hacer una experiencia como esta? Mira, empezó, me voy a poner un poquito, perdón, me voy a poner un poquito más así porque siento que estoy más girando para la cámara que a ustedes. Entonces, esto lo empezamos, nos juntamos casi de casualidad con Tarrés, con el músico, con uno de los músicos, que además hace los videos y hace toda la coordinación sonora, Fernando. Nos empezamos a juntar en relación a un homenaje que se le hizo a Rodolfo Walsh, escritor, periodista, desaparecido argentino. No pudimos seguir haciendo esos textos para los cuales nos habían convocado en un homenaje a Rodolfo y a partir de ahí nosotros empezamos a buscar otras alternativas y otras cuestiones y se fue dando lo del territorio. Primero arrancó, yo arranqué hasta, te diría, leyendo y fuimos apropiándonos de eso y apropiándonos de la experiencia, pero sobre todo porque en un momento hasta nos pusimos a hacer otro espectáculo que se llama Pulso, pero el territorio volvía, volvía. Entonces, ensayamos, hicimos, hasta estrenamos Pulso, hicimos cuatro o cinco funciones y después volvimos al territorio y algo de Pulso nos lo llevamos otra vez al territorio. O sea, otras canciones que estaban ahí, porque yo estoy cantando también ahí en el espectáculo, y algo de esa dinámica nueva que habíamos encontrado en Pulso lo trasladamos y entonces el territorio es como si se hubiese abierto como toda otra dimensión expresiva del espectáculo. Y es muy impresionante lo que pasa. Digo, hay gente que ya la vio 20 veces, o sea, ahora por ejemplo en Buenos Aires nosotros cada vez que yo no estoy haciendo algo audiovisual o que no estoy viajando, laburando, lo hacemos, estamos haciéndolo en un teatrito allá de 130 lugares tenemos que hacer función doble, porque la gente va y va y va y vuelve y vuelve. Hay algo como una necesidad de contacto, de reflexión, de emoción y al mismo tiempo, bueno, alternativas de esperanza, porque de eso habla el espectáculo. El espectáculo habla y da cuenta de diferentes cosas que nos pasaron a nosotros en la humanidad, cosas terribles que todos sabemos cuáles son, hay gente que ni siquiera sabe cuáles son, pero hemos pasado por el nazismo, hemos pasado por la dictadura, hemos pasado por la Inquisición y la idea no es quedarse ahí, no es quedarse, sino saber que eso existe y que es parte de nuestra historia y es parte de algo que nos lo quieren hacer vender como que es natural en el ser humano, como que el ser humano naturalmente es competitivo, naturalmente es mala persona, naturalmente hay un diablo en nosotros, ¿no? Y en realidad es una construcción, digo, no quiere decir que no ocurra eso en la humanidad, que no haya gente mala, que no haya gente jodida. Pero hay las otras también. Claro, quiero decir, pero es una construcción. Nosotros vivimos en un sistema, que es el que tenemos, ¿no? Sí, sí, donde influyó la iglesia, donde la educación... Que todo el tiempo nos está llevando como a competir, a golpearnos con el que está al lado, a querer sacar la cabeza, persiguiendo qué, ¿no? Entonces, bueno, lo interesante es que sí, saber que estamos metidos hoy día y que no es fácil salirse de donde estamos, pero que sí uno puede vislumbrar, en principio, otras maneras de relacionarnos con nosotros mismos, con nuestra propia historia, que es la única que tenemos, y de alguna manera empezar a ver que es algo construido. Y cuando uno ve que es algo construido, que no es algo natural, empezás a registrar lo natural, y lo natural es otra cosa, ¿no? Leo, ¿cómo terminás cada una de esas funciones? Es hermoso. Siempre termino con ganas de celebrar. De hecho, a veces hacemos dos funciones y seguimos en el teatro, que es un teatro, además, acá vamos a estar en el galpón, que bueno, no sé si habrá un barcito o algo ahí en la entrada. Siempre hay un barcito. Entonces ahí, pero muchas veces nos quedamos hasta cantando, hasta las cuatro de la mañana, con la gente o con la gente que vino. No, digo, es una cosa muy de celebrar y muy de eso, ¿no? Como que te dan ganas. A mí me saca siempre muy revitalizado. Es agotador también, sobre todo hacer dos funciones. Pero al mismo tiempo es tan lindo y me gusta tanto hacerlo, porque para mí es algo nuevo en mi vida, que no solamente tiene que ver con el actor. Porque el actor es el actor, quiero decir, es la construcción de los personajes, pim, pam, pam. Pero ahí, en el espectáculo, estoy presente yo. Es como si yo... Y la gente está cerca. Claro, la gente está cerca, estoy yo, como si estuviera, idealmente, a mí me gustaría pensar que estoy como en el living de casa. No va a ser el living de casa, va a ser el teatro del galpón, el escenario del galpón. Pero no importa, un poco la idea es jugar que la gente vino y que estoy en el living de casa y que yo voy haciendo, viste, como tejiendo y sacando. Digo, como diciendo, bueno, ahora vamos a cantar una canción. Ahora vamos a decir este texto. Ahora no sé qué, ¿no? Digo, como que son diferentes cosas sin ninguna solemnidad, ¿no? Y sin ninguna como pretensión de que sea no sé qué tipo de cosas. Sino algo de estar al ras de lo que uno es como persona y lo que uno es y lo que uno no es. Y estás ahí y no pretender ser otra cosa, porque eso también es parte del contenido. O sea, la forma también es parte del contenido del espectáculo. Digo, yo no... Cada vez más uno quiere ser también más uno. Uno muchas veces también como actor es parte... Se tiene que poner... Viste, tenés que ponerte una investidura que no sé qué es, qué cosa es, ¿no? Y también algo de la naturalización de que uno es un ser humano. Imagino que después de tantos años de carrera, además, y de ser tan expuesto, la gente espera mucho de vos. O tiene un montón de preconceptos o prejuicios sobre vos. En ese sentido no me puedo quejar, porque la gente puede esperar, pero bueno, la gente es muy generosa conmigo también. Yo, en ese sentido, soy muy agradecido. Con la gente, con el público, y con la relación en ese sentido que yo tengo con la gente. No, no es que... Al mismo tiempo yo tampoco, cada vez menos, me paro en un lugar de, pa, yo soy, no sé qué. Del deber ser. Claro, porque también hay como una cosa del deber ser, no sé qué cosa, ¿no? Y bueno, yo estoy acá, ¿no? Digo, participando de esta experiencia y compartiendo con ustedes y actuando y cantando y vuelvo a ser yo, ¿no? Y de pronto actúo y de pronto vuelvo a ser yo y estoy acá. ¿Y eso te da el teatro más que hacer una película o una serie? Las películas te dan otras cosas o la televisión te da otra cosa, pero lo que tiene el teatro es que podés formar parte de esa experiencia única que es esa noche. Esa es una experiencia única, que está la gente ahí, la gente mirándote, la gente energizándose también de alguna manera, recordando algo, poniendo... Porque ahí, yo siempre digo también, es como si se abriese una posibilidad de un portal, ¿viste? Como decir, bueno, se abre un portal, ¿no? Ahí, en el escenario, o entre nosotros y la gente. Y bueno, la gente seguramente convoca cosas de su propia historia, de su propia imaginación, y entonces vos también te quedás abierto a ese movimiento. Es como si vos, de alguna manera, no sé cómo, casi desde ese lugar más animal, sentís algo nuevo que está ocurriendo ahí, que es toda esa energía de esa gente que está ahí y que también está, ¿no? Como mandando para arriba algún tipo de fantasmas del pasado que aparecen y con los cuales uno puede dejarlos de entrar. Leo, ¿a qué lugar no podés dejar de ir cuando venís a Montevideo? Que de hecho, venís bastante a Uruguay, ¿no? Hoy, no sé. Pero hay algún lugar puntual que decís, voy a Uruguay, voy a Montevideo, Y me encantaría pasar, es raro venir a Montevideo y no pasar por la 18 de julio, digo, en ese sentido, y ver ahí, ¿no? Un poco la plaza, mirar el Solís, qué sé yo, estar ahí, pasar por alguna librería, eso me encanta, eso me encanta. Y bueno, la Rambla, ¿no? ¿Y con la música uruguaya tenés vínculo? ¿Te gustan músicos uruguayos? Lo fui a ver a Cabrera, ahora que estuvo el año pasado allá. Me gustó mucho, me gustó mucho, sí. Sí, pero bueno, es difícil, con tanto laburo, a veces es difícil seguir hasta lo propio, ¿no? Yo hace mucho que no voy a un recital. Te diría que creo que los últimos que fui, fue el de Cabrera. ¿Cómo te llevas con las nuevas plataformas? Tampoco soy tanto de ver, ¿no? Es un poco lo que me pasa. Hace mucho que no tengo mucho tiempo libre. Estoy de un lado para el otro y no tengo mucho tiempo de mirar una serie o ponerme... Pero bueno, gracias a eso tenemos mucho laburo, ¿no? Hace poquito, por ejemplo, me lo encontré, estábamos paseando por Madrid, me lo encontré a Troncoso, que andaba por allá, que andaba haciendo unas pruebas justamente para una serie que se va a iniciar en la Argentina. Eso es lo que tiene, ¿no? Que de alguna manera te da mucho la posibilidad de encontrarte con otras situaciones, con otros temas. Lo que pasa es que, bueno, también eso, sobre todo después de la pandemia, cambió un montón. ¿Pero te gusta estar en un lado, en otro? ¿O hay momentos que decís quiero estar un tiempo acá? Bueno, ahora a partir de... Ya a partir de abril, ahora yo tengo... El viernes me tengo que ir a Barcelona a terminar la segunda temporada de una serie que se llama Todos Mienten. Y después ya me quedo en abril tranquilo porque voy a filmar una serie para Prime Video a partir de junio que tengo que preparar un personaje muy difícil, muy difícil, quizás el más difícil de mi carrera. No lo puedo contar todavía por contrato. En el medio voy a venir acá, así que voy a venir acá un poco como con ese personaje. Me va... Ya voy a estar... Ya va a aparecer ese personaje, que es un personaje real. Buenísimo. Bueno, recordamos entonces la única función, ¿no? De territorio, una única función, ¿no? Sí, si nos va bien, pusimos 20, 30. Pusimos 20, 30, porque si nos va bien vamos a agregar... Vamos a agregar otra, ojalá, ojalá, porque bueno, por el esfuerzo que es también traernos y eso, ojalá que se puedan dar dos funciones. 20, 30, ya las pueden sacar las... Sí, ya las pueden sacar las entradas por Tic Antel o en la boletería del teatro, ahí en el galpón. Tic Antel. Tu boletería. Entonces, ahí 20, 30, 22 de abril vamos a estar y bueno, ¿qué más? ¿Qué más se puede...? No, nada, feliz de tenerte acá. Ojalá que puedan venir. ¿Van a venir o no? ¿Desensasmo? Sí, está bueno. Está interesante. Es fuerte, pero al mismo tiempo es vital y esperanzador. Le da un placer, como siempre, tenerte con nosotros. Muchas gracias. Y acordate de la sal. Sí, a partir de ahora, entonces... Por la entrada del teatro, un mate saladito. Un poquito de sal o, bueno, una bebida isotónica. Vamos a una pausa y seguimos.